Hola que tal gente, hoy les traigo mi resumen de FoodChampions, volvemos a llegar a Elite así que por eso les traigo mi resumen Son mis últimos creo que 5 partidos gente, del cual perdimos 1 y ganamos 4 Exacto, llegamos juntos, estamos actualmente a las 23 victorias, bastante cerrado Aún así lo logramos, ahorita estoy en otra cuenta Una cuenta secundaria que estoy utilizando para conseguir los puntos para clasificarme a FoodChampions Para traer otro tipo de videos En una cuenta secundaria de jugar a FoodChampions con... Tengo una idea de jugar con plantillas un poco diferentes Tal vez que les pueden llamar la atención, como de un solo club o algo así Ya veré que me traigo, mejor de equipos de plata tal vez Pero bueno, vamos al resumen gente Comenzamos con esta plantilla Que tenía Hugo Sánchez de delantero, Coutinho, Paulinho Un buen equipo, en general tal vez un poco peor que el mío Porque tiene el militar normal, Florenzi, que era un punto débil que yo lo notaba Y cuando lo vi al equipo dije voy a tratar de atacarlo por la izquierda Porque ese Florenzi, me parece que, sé que lo tienen por la química Pero pues bastante flojo, como vemos ahí empezamos la jugada por la izquierda Ahí notamos y abrimos a la defensa Y llega Messi para matar gente Auténticamente pues un tiro cruzado potente Que con ese conseguimos el 1-0 Luego mete 35 Hacemos una buena jugada ahí con Iber para quitar a los rivales Y luego ahí su defensa no sé qué hace Que honestamente me parece que ahí su defensa estuvo algo extraño Consiguimos el fallo del tiro Y conseguimos un saque de banda Que después de ese saque de banda vamos a pasarla para Messi Y ahí hago un quiebre para sacarme el defensa Tengo un poco de suerte porque me llevo el rebote Y hago el tiro cruzado Y aún así me vuelve a quedar el rebote y la noto con Hazard Un gol bastante circunstancial hay que decirlo Pero luego si vemos las estadísticas vemos que estaba dominando al rival bastante Vamos a ver hasta ahorita Vean, solo tiró una vez el rival También por eso se fue del partido Porque no había hecho mucho el rival Lo estaba dominando Siguiente equipo Este equipo, bastante buen equipo Otra vez su debilidad Danilo me parece un mal lateral A pesar de que es un jugador trasfondo me parece malo Luego Villa bastante bien Buen mediocampo Saúl me parece que no mucha gente lo utiliza Pero está muy chetado Buen centrales Buen portero Tercer en que es una bestia siempre en contra de Mía Empezamos el partido al minuto 11 Me hacía esta jugada en una contra Tenía la defensa bastante abierta Y ahí sacó el central mal Cuando trato de hacer la cobertura con la Anglet Se queda un poco lento Luego me quiebra ahí con Mbappe Y le queda un poquito el rebote Y un poquito de fortuna para el rival Pero está bien Es un gol Lo hizo bastante bien el rival Luego veníamos al minuto 18 En esta jugada ofensiva con Ibra Nos quitamos a su central Nos la robaba Y nos iba a tratar de hacer otra jugada a la contra Como vemos ahí Estaba sacando mi dictado bastante pronto Para tratar de robarla adelante Que es lo que siempre trato de hacer Trato de robarla rápido para jugar a la posesión Que es lo que trato de explicar siempre Vean Vean, doy los pases Tratando de buscar el espacio Si no tengo el pase claro Paso para atrás No hay problema Hasta que No sé si ven ahorita Se va a abrir su defensa Y es cuando nosotros tenemos las oportunidades Y tenemos que definir como ahí Que logré abrir su defensa Y entré Y con Messi pues No va a perdonar Luego aquí esta jugada Abría la banda con Marcelo Porque dejaba bastante espacio en la banda Y vean aquí la jugadita que hago Con Marcelo Vean Esas son las que yo me refiero Que hay que buscar los espacios gente Y es lo que me da Marcelo Que por eso lo utilizo y no lo cambio Porque esos tiros cruzados Mendy no me lo mete Esa agilidad No la tiene otro jugador En la posición de lateral izquierda Así que por eso lo utilizo Tal vez a Tal Que sea bastante parecido El footmask Pero no me lo hice Y aparte Prefiero los de lateral izquierda Porque llego más por esa banda Espero que saquen un flashback de Marcelo Que me vendría brutal Partido algo cerrado La verdad Dominé la posición Pero fue un buen partido El rival era bastante bueno Y aún no sé cómo lo victoria Luego esta plantilla Bastante extraña Porque a pesar de tener buenos jugadores Algunos les falta química Como en el caso de Teo Hernández Huitzel Villa O sea 3 jugadores Con 7 de química Me parece mucho O sea muchos jugadores Con poco química Pero pues El rival supongo que le iría bien Esta plantilla O no lo sé Minuto 21 Empezamos desde atrás Tejiendo con Makelele Vemos el pase Que nos marca Ibra Y vemos ahí Lo sacamos al defensa Con una Con un spin Con un Maggi de spin Y nos quedamos solos de frente Y definimos bastante bien Luego aquí vean Lo quedo en el corner Saco en corto Porque ahorita Es muy difícil Anotar de De saque de esquina Y trato de De violar en los centrales Como no veo espacio Toco para atrás Y ahí Iba a disparar Pero Me la quito bastante bien Aunque con presión alta Logramos volver a robar a la gente Y vean Ahí Ibra Lo que hace O sea Esos tiros Son los de Lo que marcan A diferencia de los jugadores Caros gente Ibra, Ronaldo Mbappe tal vez Nos los anotan Y otros jugadores Los fallan Esos tiros de A primer poste Con el ángulo Bastante cerrado Aquí me hace una tarjeta Con semedo roja Obviamente me va a quedar solo Si era tarjeta roja El rival supongo que se me gustó bastante Porque apenas en el minuto 73 Y me parece que no había tirado Todo el partido Lo estaba súper dominando El rival Es que como mencionabas O sea, tener jugadores con poca química Desde mi punto de vista Se afecta Uno tal vez no Un jugador con 7 Química tal vez no afecta tanto Pero 3 Me parece bastante Así que Como vemos el rival Se fue del partido Aquí vamos a ver Las estadísticas Vean Cero tiros Lleva Y llevaba 59% De posición Así que Está dominando el rival Bastante bien Siguiente partido Este equipo Brutal Quitando a Mendy Que es el normalito Pero es el jugador Handicaposo Que todos tenemos siempre Y a tal vez a Endombele Que se queda un poco corto Ya para el nivel de plantilla Que tiene Me parece brutal Su plantilla Central es brutal Los dos También me parece Una carta bestial Que no mucha gente usa Luego aquí Hacemos una jugadita Con Messi Ibra Y Zidroff Tocamos para Hazard Luego tocamos para Makelele Que ahí hacemos el quiebre Messi esperamos Hasta abrir la defensa Vemos que no se abre Tocamos para atrás Con Modric Modric esperamos A que se abra la defensa Hazard Ahí sacamos al central Y como vemos Nos abrimos el espacio Para disparar A primer post Y lo anotamos Es lo que tienen que Tratar de buscar gente Sacar a los centrales Del rival Para que les quede espacio Como el que me quedó ahí a mí Luego Minuto 58 En una contra Tenemos una jugada Ahí para Hazard Hazard para Zidroff De paredes Nos llevamos a sus centrales Que otra vez lo saca Bastante rápido Apresurado Y anotamos el 2 a 0 Aquí ya es una contra El rival ya está un poco tirado Al frente Por eso aquí también Ya es normal Ver sus centrales abiertos Y tenemos aún así Un poquito de suerte Porque no La roba bien el rival Ahí Pero hacemos presión alta Con Makelele Que roba muchísimos varones Para Zidroff Y Ibra Que tira a matar Ibra es una carta Brutal gente Créanme Es el flash El flashback El screen Gente Va igual que el flashback Del año pasado Va brutal este año No sé por qué este año La gente no lo está utilizando Pero va brutal Gente Es como un Ronaldo Me encanta este Ibra No se nota la falta de agilidad Créanme que me encanta Es muy bueno gente Tiene un tiro Bestia Bestia Aún así Preciso probar a Mbappe Tal vez Porque He movido muy buenas cosas de él Pero si no me vaya a convencer Mbappe Voy a volver a poner este Ibra Aquí tenemos Al minuto 6 Esta otra plantilla Es una buena plantilla El rival ya me agarra la contra Saqué a los centrales Muy pronto O sea Está haciendo la presión muy alta Y me agarra la contra Me anota 1-0 Que ya no pude remontar Todo el partido Y prácticamente Eso fue todo Del partido El rival era bastante bueno Hay que decirlo Si era muy bueno No me dejó muchas oportunidades También por eso No pude remontar Posiblemente Si estuvo bien la derrota El rival tenía un nivel Bastante aceptable Como vemos Tiró más que yo Y tuvimos la misma posición Tal vez Crea más oportunidades Luego tenemos este otro equipo Que es un equipazo Quitando la parte derecha Que me parece que Dembele Y Semedo Se quedan cortos Tal vez Semedo Lo tenga ahí Porque luego quiere poner a Messi Y no lo sé Pero el demás equipo Es bestial Ese Alan Y esa nangola En la media cancha Están rotísimos Revich Y Mertens también O sea Me parece un equipo bestial Que tiene el rival Luego aquí venimos Esta jugada En medio campo Que me hace Me rompe bien A los defensas Y ahí aunque Yo tenía a mí colocados Mis centrales Pues hice un buen tiro Que logró anotar Vamos al minuto 47 Donde tenemos esta jugada Con Messi para Seedorf Seedorf que toca para Hazard Y Hazard El tiro cruzado brutal Que anota la verdad Un tiro bestia de Hazard Que Hazard a veces Desaparece en los partidos Pero cuando aparece Siempre es en momentos top Como ahorita Hazard me dio esta victoria Auténticamente 2-1 Tiro brutal de Hazard Para aniquilar Luego minuto 90 ya Nos llevamos la victoria O sea Una gente Un partido bastante cerrado Aún así Me parece que si jugué Mejor que el rival En tribunas generales Y con esto Logramos el Elite Terres gente Así que Si les gusta que traigan Este tipo de videos Y consejos También que les traigan Otro tipo de videos Dejen su like Como vemos Jugamos mejor que el rival Tuvimos más oportunidades Así que merecía la victoria Así que dejen su like gente Suscríbanse Para tener más videos Y no olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y también Búscame a Twitch Como BizGuard Y hasta el Próximo video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil